La tradición y el prestigio del Liceo Industrial Miguel Elwin Gajardo son sus mejores cartas de presentación. De acá salen personas bien formadas, educadas, con altos valores, con responsabilidad, con honestidad, que precisamente son los componentes del éxito de los jóvenes, posteriormente en la empresa o en la industria. Desde el año 1966, nuestro emblemático establecimiento forma a sus estudiantes en las especialidades de construcciones metálicas, mecánica automotriz y mecánica industrial. Nuestra característica ya desde hace muchos años es que la incisión para nosotros, la incisión laboral de nuestros jóvenes, es de 100%. Aquí los profesores están ahí cuando hay que saber aprender. Aprendí mucho la mecánica y te dan cosas que en otro colegio no te dan. Tenemos una gran aceptación de nuestros alumnos en el empresariado de la comuna. Por lo tanto tenemos un alto índice de alumnos titulados. Más de 600 alumnos que buscan un mejor futuro encuentran en el Liceo Industrial Miguel Elwin la llave para abrir la puerta de las nuevas oportunidades. Nosotros tenemos muchos egresados que en este minuto pudieran hablar de que el colegio y la formación que dio el colegio les cambió derechamente la vida. Con una gran infraestructura que cuenta con sala de enlaces, casino, biblioteca, sala de cine, entre otras, nuestro liceo entrega una formación de calidad. Además, numerosas actividades como talleres, iniciativas deportivas, bandas musicales, entre otras, complementan el proceso educativo de nuestros estudiantes. Para un futuro mejor, Liceo Industrial Miguel Elwin Gajardo, formación técnica para un amplio campo laboral.